Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Hace unas semanas atrás recibí esta notificación que el canal había alcanzado ya más de 90 mil suscriptores y al día de hoy son más de 92 mil, así que si eres uno de ellos te quiero agradecer tu apoyo, gracias por ser parte de esta comunidad en español. A continuación vamos a comenzar hablando del jailbreak de CheckRain, del imparcheable, del de por vida. Sabemos que este jailbreak funciona gracias al exploit del CheckMate, el del jaque mate y que es compatible con todos los iPhone, iPod y iPad que tienen un procesador a 11 o inferior. Es decir, tal como ellos muestran en su página web, desde el iPhone 5S hasta el iPhone 10 es esta compatibilidad. Y uno de los integrantes de este equipo, Jamie Bishop, estuvo comentando algunas cosas en su cuenta de Twitter hace unos días atrás. Lo primero que nos estuvo comentando de que la idea, el plan para estar liberando esta herramienta para Windows sigue estando ahí dentro de todo lo que es su planificación. No han abandonado todo lo que es ese proyecto, y una vez que esto sea realizado, van a liberar finalmente todo lo que es el código abierto de este jailbreak de CheckRain que todavía da algunos problemas ahí en Windows para estarlo realizando. Están buscando todas las maneras para poder estarlo consiguiendo, pero sin embargo los tutoriales ya están para estarlo realizando, tanto en macOS como en Linux. Y también gracias a un pendrive estarlo ocupando, como te muestro en este video, en computadores que ya tienen el sistema operativo de Windows. Lo siguiente que le estuvo alguien preguntando era, ¿qué va a estar pasando con los iPhone 10 y 8, con el Face ID y Touch ID? Si es que hay alguna manera de estarlo reactivando nuevamente. Y dice que por ahora es imposible, simplemente no han encontrado la manera para estarlo consiguiendo. Y que además este problema enfrenta la falta de tiempo que tienen otros integrantes del equipo de CheckRain para estar encontrando allí alguna solución. Pero ¿será que simplemente se puede estar actualizando? Bueno, vino alguien y le preguntó si era necesario otro exploit para la C, para estar añadiendo nuevamente lo que es el Face ID, Touch ID y código. Y le dijo que sí, hay que estar encontrando simplemente otro exploit para estar hallando esta solución para estos dispositivos. Pero por ahora sabemos que hay alternativas para tener un blindaje, al menos como te lo entrega Bioprotec, que es lo que yo te muestro en este video. Y la pregunta viene a ser ahora, ¿qué pasa con CheckRain en iOS 15? ¿Si que va a estar funcionando o no? Y la respuesta es sí. Pero por ahora Apple ha movido varias piezas ahí dentro de lo que es iOS. El mismo Jamie Bichop estuvo aclarando de que esto sucede cuando aparece una nueva versión de iOS tan grande como pegar el salto desde iOS 14 hasta iOS 15. Y de que obviamente no van a estar actualizando la herramienta de CheckRain, que sí funciona en iOS 15, porque no quieren estar lanzando para todas las versiones beta, sino que van a esperar a que salga la versión oficial, la final, la 15.0 que veríamos en septiembre. Ahí tendríamos finalmente la actualización de CheckRain. Y al menos él confesó que en su tiempo libre está dedicando todo lo que es el tiempo a estar hackeando el HomePod original, el primera generación, y también se está metiendo ahí con los AirTags. Así que hay que darles tiempo nada más a esta persona porque han realizado una increíble herramienta y simplemente hay que ser pacientes con ellos. Y antes de continuar, te voy a recomendar este sorteo que estoy realizando en mi cuenta de Twitter del Tweet AF Social, que te va a brindar en tus aplicaciones de redes sociales, funciones premium y prohibidas que no pueden faltar en tu equipo. Es un todo en uno que es realmente indispensable. Y también estoy realizando el sorteo de HitPow, la posibilidad para estar eliminando, gracias a este programa, las marcas de agua en fotos y en videos en simplemente dos pasos. Y antes de continuar, tenemos que estar recordando los tipos de jailbreak que existen hasta el día de hoy. El primer peldaño de esta escalera es uno que no vemos hace muchos años y es el jailbreak Tether, que cada vez que el dispositivo se apaga, la única forma de estarlo encendiendo es a través de un computador. Luego un peldaño más arriba, el semi-tether, que necesito un computador, no para encender el dispositivo, pero sí al menos para estar reactivando el jailbreak. Y luego viene el jailbreak semi-tether, que obviamente no necesito un computador para encender el dispositivo, pero puedo estar realizando la reactivación del jailbreak, incluso sin un computador, utilizando por ejemplo los certificados de desarrollador. Y está el jailbreak, el legendario, el que no vemos desde iOS 9, el permanente, el untether, que luego que el dispositivo se apaga, se reinicia, se descarga, este jailbreak sigue activo. Y ha sido liberada una herramienta después de tanto tiempo, y esta está utilizando el exploit del Checkmate, del Hakemate. Es el mismo que ocupa el jailbreak de CheckRain, este que hablábamos allí hace un rato, y ahora va dirigido hacia los Apple TV. En particular, la herramienta Black Box, que ya fue liberada, es compatible con todos los Apple TV de segunda y tercera generación. Es una herramienta que corre por ahora en macOS. Y si es que tu dispositivo se encuentra en TVOS, la última versión, la 8.4.x, incluso va a ser del tipo antether. Y si es que tu equipo se encuentra en TVOS 7, bueno, la invitación es que obviamente, si quieres hacer el jailbreak, que lo estés actualizando a la versión 8, para estar teniendo allí el jailbreak antether. En cambio, los que se encuentran en TVOS 7, los que son de segunda generación, lamentablemente, como no llega a TVOS 8, tendrían un jailbreak antether, pero en cambio, si están en TVOS 6, tendrían el legendario jailbreak antether también. ¿Y cómo luce todo esto? Bueno, cuando se realiza el jailbreak al Apple TV, usualmente se instalan dos aplicaciones, que es la de Kodi. Esta en particular vendría a ser todo lo que es una manera para estar administrando el contenido dentro del Apple TV. Te va a añadir incluso la opción para estar viendo más músicas, películas, TV shows, fotos, todo lo que tiene que ver con videojuegos. Es realmente completo. Y se instala además una extensión que se llama Nitto TV, que también te permite estar añadiendo muchas más cosas. Vendrían a ser como los CIDIA dentro de todo lo que es el jailbreak del Apple TV. Y también sabemos que se pueden estar instalando temas, al igual que en iOS y en iPadOS. Puedes estar instalando temas, modificando los íconos, en este caso los que vienen allí en el Apple TV. Increíblemente la aplicación de Reprovision, que nos sirve para estar firmando aplicaciones, para estarlas instalando dentro de nuestros dispositivos iOS. Lo mismo lo puedes estar realizando dentro del Apple TV y puedes estar instalando cualquiera para estar viendo películas. E incluso poder instalar aplicaciones modificadas como las de YouTube. Y también estar alterando Netflix, por ejemplo, con algún VPN y estar accediendo a contenidos de otros países directamente desde tu Apple TV. Además te permite estar añadiendo un montón de emuladores, la posibilidad de sacarle el jugo a este dispositivo y tener juegos que a lo mejor nunca imaginaste estar viendo en esta unidad, que a lo mejor podría incluso transformarse hasta en una consola. Lo siguiente a considerar que si tú tienes un Apple TV de cuarta generación, también le puedes estar realizando el jailbreak con CheckRank. Y yo en lo personal, justo tengo un Apple TV de tercera generación para estarle realizando este jailbreak anteter. Así que si es que quieres ver el tutorial, presiona ahí en el botón de me gusta para yo estar viendo esos números y ver si es que te traigo ese contenido a este canal. Y antes de concluir, te voy a recomendar este podcast que grabamos junto con Paco Pod, en el cual analizamos el caso hipotético de qué sería del jailbreak de Uncover y CheckRank si es que Saurik, el creador de Siria, simplemente lo está eliminando. Así que no te vayas a perder esa charla y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chau, chau. 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 Chau.